Continuamos con más información, pasamos directamente a lo que tiene que ver con Emelec, ya las declaraciones de los jugadores después de este compromiso importante, triunfo de todas maneras en el Capuel. Vamos a ver qué nos dice uno de sus jugadores, estamos hablando del juvenil Enrique Vera, acerca de este enfrentamiento y por supuesto la victoria. Gracias a Dios se pudo lograr el objetivo que eran los tres puntos, gracias a Dios todo salió de la mejor manera, con esa defensa joven, pero que sepa que en el banco también hay jugadores que pueden saltar al campo de juego como titular, bueno eso se reflejó en el campo de juego. Personalmente no es el título. Contento, contento, feliz de haber hecho un buen partido, bueno, para seguir así. ¿No te sintieron que se les iba el partido, tal vez luego del empate? No, no, nunca pensamos eso, creo que nunca bajamos los brazos, siempre estuvimos atentos a cada jugador, bueno, gracias a Dios se pudo ganar el partido. ¿Pensaron lo que se dio en este domingo también? No, si pensaron en ese partido que es muy importante, bueno, para seguir en el primer puesto de la tabla y con la bendición de Dios seguir con estos triunfos. ¿Creen que quizás en Brasil le va a ser un poco más complicado el cuadro de Fluminense, sobre todo porque el marcador no es muy amplio? No, sí, creo que se va a hacer complicado, pero uno sabe el trabajo que tiene que hacer dentro del campo de juego, bueno, esperando hacer un buen partido ahí en Brasil. ¿Facilitó la defensa de Melega el hecho de que faltaban volantes ofensivos en el cuadro brasilero, como Deco, como Freire? Sí, pero igual tiene grandes jugadores de Fluminense, bueno, gracias a Dios se pudo estar bien en la defensa para que no nos convierta tanto gol. Muchas gracias.